pues venimos a chihuahua a ver a su padrino de mis hijas que es el doctor jafit conociendo al doctor en la clínica para llegar a hacerme este mi tratamiento ahí lo conocí y ya después se dio la amistad y se dio el cariño para que él bautizara a mis hijas cuatro años y medio tienen mis hijas ella se llama berenice maite y ella ariana alani 14 años fue la espera para para lograr tener a mis hijas fueron muy difíciles fueron de trabajo de espera yo de hecho yo decía con que tenga un bebé uno solamente ya con eso pero gracias a dios este fueron dos pues llegará a fertig place y llegará a ver a en primera pues a la persona que hizo un sueño realidad en mi compadre y el ver a la cara de mis hijas porque ellas no tienen muy presente día a día ellas estén fotos en vídeos en todo ven a su padrino y ellas para ellas es todo mis hijas no le dicen padrino les dicen papás quién es mami cómo se llama mi mami eso bien eso vamos a ver a tu papi y tocar la puerta y llegar y que vean eso todo eso a mí me pues para mis hijas es el mejor regalo que les pudo ayudar porque porque lo quieren quién es quién es mi amor hola quién es mi amor se me hace que nada más puedo como antes usted dijo las voy a cargar siempre así hasta que yo pueda así así mi amor una y luego y la otra mira aquí deben andar ustedes sí ya las vi ¿dónde? aquí están ah claro pero tengo otras y aquí estás y aquí estás sí ya las puse conmata ¿la viste? mira convivieron con él, sacaron fotos, platicamos el ver a mi compadre también como le llenan sus ojos de lágrimas porque quiere llorar de gusto y eso a mí me da mucha alegría mira ¿qué onda compadre? pensé que me estaban cotorreando, no lo creí y este, ahorita que escuché una vocecita y dije no, ya estoy alucinando porque recuerdo escuchar todas las palabras que mi compadre ahora me lo dijo, que lo iba yo a lograr que iba yo a lograr tener a un bebé en mis manos y este, y ahora que tengo dos, es algo muy bonito el ver, después llegó, llegó mi comadre ¡Hola! ¿cómo están? mi niña es hermosa ¿cómo están? ¿cómo les fue de viaje? ¿bien? bien gracias por la visita, están bien bonitas bien hermosas bien, bien hermosas dice, es que le voy a decir a mi mami que me la llevo a mi cajita dice que vaya a mi cajita ¿sí? ¿me vas a llevar? mira nada más que bonitas sorpresas nos da la vida, ya están bien granditas ya están pesaditas el cariño que les tienen a mis hijas pues yo se los agradezco mucho porque es mucho el cariño que les tienen ellas y pues todo esto fue gracias a Dios y a usted el que estemos aquí, el que estemos aquí y yo sé y sabemos que no nos equivocamos al elegir ahorita pues se sienten orgullosos de su mamá pero que sepan toda la historia y lo que hizo el esfuerzo o sea que cuando se ponen adolescentes que se ponen medio rejegos siempre, siempre dicen, ay tú no me quieres y aquí cuando les digan mira lo que hice por ti y lo que sigo haciendo por ti y luchando, luchando, luchando se los estoy guardando en imágenes y en fotos, en álbumes, en todo para cuando ellas ya tengan la edad explicarles todo lo que, todo el proceso que tuvo que pasar y este, para que todo esto se logra ay no pues es una emoción bien grande el que vuelva, pues pues vamos a estar con él aunque sea unos días aunque han transcurrido cuatro años y medio pues para mí ha sido como si hubiera sido ayer el día que las tuve en mis brazos porque me las dio él en mis brazos como me lo prometió desde la primera vez que me las iba a dar en mis brazos sanas y me las dio y aquí están